¿Qué tal ingeniero? Buenas tardes. Esta es la presentación de nuestro proyecto número tres en el cual consiste en un inversor de voltaje. Para generar una onda senoidal fue necesario utilizar un OPAM y un TIP41 para amplificar la corriente y esto a su vez la ganancia. Para generar este tipo de ondas fue necesario utilizar dos baterías para alimentar el OPAM. Como vemos en el osciloscopio tenemos una amplitud, un voltaje BP de 4.45 voltios a una frecuencia de 62.97 GHz. Esto va cambiando ya que nuestro circuito es algo casero. Como vemos lo tenemos conectado al transformador y para verificar que los datos sean correctos tenemos el transformador. Tenemos nuestro multímetro en AC a 127 voltios. Para convertir estos 127 modios AC a DC fue necesario utilizar un puente rectificador de Dios que lo que hace es eliminar la señal y convierte en la señal DC. Vemos que el cambio no fue muy radical sino que seguimos teniendo el mismo voltaje de entrada al mismo voltaje de salida en DC.